¡Hey! 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 ¡ ¡Feliz día a todas las mamás! A para la Rebeca bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que causa sensación Y a Morenita bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que causa sensación Ahora yo les traigo del nuevo el tau-tao Porque su ritmo alegra el corazón Ahora yo les traigo del nuevo el tau-tao Porque su ritmo alegra el corazón El tau-tao-tao, sí, tau-tao-tao El tau-tao-tao, el tau-tao, el tau-tao El tau-tao-tao, el tau-tao, el tau-tao Se baila así a medio lado Acurrucao, salvo sueltao, tau-tao-tao-tao Un aplauso con mucho cariño Para Mauricio Jiménez De Barranquilla, Colombia, en el cielo El tau-tao-tao, el tau-tao, el tau-tao El tau-tao-tao, el tau-tao, el tau-tao El tau-tao-tao, el tau-tao-tao Se baila así, así, así a medio lado Acurrucao, salvo sueltao, tau-tao-tao-tao-tao-tao El tau-tao-tao, el tau-tao, el tau-tao-tao Si, que rico, ¿no? Andy Ray Muchas gracias